Hola a todos, este es un anuncio muy muy especial, los tres nos hemos reunido, esta soy yo, Nia Peoples, Dr. Buttar y Dr. Receptor, y yo aquí con un hermoso corazón abierto y la habilidad de cantar algunas veces. Venimos a ti muy especialmente a pedirte e invitarte algo que nosotros creemos es muy especial y poderoso por razones muy especiales. Como todos ya lo saben, es un momento único en el planeta y el más hermoso donde podemos movernos. Habiendo dicho esto, los dejo con Dr. Buttar para que les explique por qué estamos aquí. Algunos de ustedes saben mi background militar y me informaron de una cosa muy crítica que puede estar sucediendo el domingo y los detalles no son importantes, lo único que es importante es que la energía que experimenta el planeta en las próximas 24, 48 horas es muy poderosa como puede ser y tenemos la capacidad de cambiar, literalmente cambiar el planeta y después de que termine de hablar, Dr. Lepto nos mostrará exactamente cómo cambiar el planeta. El punto que, como dijo Nia, necesitamos es mantener compasión, amor y gratitud de nuestros corazones y comenzando a las 11 AM, PM o AM, donde sea que estés con la primera vez que reloj esté en las 11, lo que quiero que hagas es que de manera colectiva mantengas la intención de amor y gratitud para el resto de la humanidad, para el planeta, por el nuevo proceso evolutivo que al que estamos encaminándonos, que es parte de donde estamos ahora mismo. Y es un tiempo difícil, lo entiendo, pero recuerden que tiempos dolorosos y caóticos es lo que conduce a ese proceso evolutivo que es necesario para el crecimiento y allá es a donde vamos. Entonces, mantener esa intención y visualización de dónde vamos a estar en otro mes, dos meses, tres meses y luego cuando se lo cueste a las 11, nuevamente, a las 12 horas después, haga lo mismo otra vez para que cada hora haya millones de personas poniendo y sosteniendo esta intención cada hora y nos lleve desde el sábado en la noche hasta el domingo en cualquier lugar del mundo donde quiera que vivas. De hecho, lo puedes hacer 48 horas, puedes hacerlo tres, cuatro veces, once, 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 y así es mi intención. Bueno, esto es realmente lo que has reconocido es un mal momento evolutivo. El planeta es insostenible y nosotros como humanos estamos precipitando lo que se llama la extensión. El comportamiento humano tiene que cambiar de manera que nosotros podamos prosperar en el futuro. Estamos enfrentando una extensión y entonces dirás, ¿cuál es la relevancia de lo que tenía? Tu futuro estaba hablando de la conciencia y de tener un comportamiento en tu corazón. ¿Cómo eso va a afectar el mundo? Empecemos con el hecho científico más importante y es que la ciencia más verdadera y más válida de la Tierra es la física cuántica. No hay ciencia que haya probado más que la física cuántica. Entonces, si vamos a cuestionar más ciencia, la última que cuestioné fue la física cuántica y lo que digo de relevancia es porque la física cuántica reconoce a la conciencia como que está creando nuestra experiencia de vida. Arrojamos nuestra mente manifestando una realidad y hay una realidad colectiva a través de la conciencia colectiva. Y te preguntas, ¿cómo mi mente puede estar influenciando el mundo exterior porque está en mi cabeza? ¿Y en dónde está todo esto? Pues digo, tienes razón, pero si pongo cables en tu cabeza, puedo leer tu actividad cerebral, lo que se llama un electroencefalograma, y puedo leer tus funciones cerebrales dentro de ti. Sin embargo, hay una nueva tecnología que se llama parmeteencefalografía y lo que es relevante es que mide la función cerebral sin que la sonda y los dispositivos toquen la cabeza. La sonda está fuera, pero ¿y esto qué significa? Significa que puedo leer tus funciones cerebrales internas con una sonda externa. Y dirás, ¿eso qué significa? Y la respuesta es, nuestros pensamientos no están contenidos en nuestra cabeza. Nuestros pensamientos son transmitidos, nuestros cerebros son como diapasones. Entre más personas compartan un pensamiento común, más poder tiene la vibración. El poder de la vibración determina el desarrollo de la vida de este planeta. ¿Cuántas personas están compartiendo un sistema de creencias? Entonces, el llamado es que hacemos, es de que reconozcas esto y en los próximos días, a las 11 AM o PM, en donde sea que te encuentres en cualquier momento, poniendo tus pensamientos en una visión de un mundo saludable, feliz y evolucionando en una hermosa comunidad, un jardín. Estos pensamientos son importantes porque si de manera colectiva transmitimos estos pensamientos, cuando los pensamos, la amplitud de individuos, de millones de individuos, empoderan ese pensamiento para ayudar a facilitar un cambio en nuestra evolución. Entonces, tus pensamientos no son su producto de algo que está sucediendo. Tus pensamientos son un agente activo que compromete el cambio en este planeta y te estamos llamando a que reconozcas esto. Tenemos que tener nuevos pensamientos, los pensamientos del miedo por el COVID-19 y el virus y todo esto, está realmente distorsionando lo que somos y en el sentido real de la biología, creando un problema mayor con el miedo. Y es hora de cambiar eso y por eso estoy aquí con Nia y Dr. Buttar para esperar que realmente vas a prestar atención a lo que estamos tratando de hacer porque de manera colectiva estamos tratando de crear un mundo mejor y eso involucra los pensamientos que manifestamos, no de miedo, pero de salud, de armonía, de amor. Y cuando transmitimos en un número suficientemente grande y esto ya se demostró a través de estudios satiretales de los campos electromagnéticos de la Tierra, entonces cuando los humanos de manera colectiva están involucrados en un proceso de pensamiento, eso realmente cambia el campo electromagnético de la Tierra que está dando forma en la realidad física. Entonces, esto no es solo una bonita sugerencia, es una realidad científica. Tómate un tiempo, enfoca los pensamientos en salud, armonía y un hermoso jardín y colectivamente lo manifestaremos. Y esta es la intención que estamos trabajando para compartir con el mundo. Entonces, Dr. Lipton nos ayudó con esto a entender cómo el pensamiento cambia el planeta. Quiero dejarlos con este pensamiento, somos más grandes que la suma de nuestras partes iguales. Si una persona hace un esfuerzo y otra hace otro esfuerzo, no es lo mismo que ambas haciendo el mismo esfuerzo juntas. Uno más uno no es igual a dos, aquí es igual a once. Entonces, si podemos lograr que ciertos millones de lo hagan lo mismo, está muy bien. Les voy a compartir una fórmula contigo que solo comparto con miembros de la Asociación Internacional para el Mundo Libre de Enfermedades, pero que básicamente es así. Entonces, la intención, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, la visualización, que es el resultado que quieres y emocionalizarlo, que es lo que Nia hablaba desde un lugar de amor, compasión y gratitud. Entonces, toma esas tres cosas, la intención, la visualización y la emoción y tomar acción. La acción es lo más importante, es poner esa intención, es de caminar cuando les pasas tiempo, levantar sus brazos, hacer flexión, lo que seas. Si es, si tienes la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesita, ayúdalo. Cualquier tipo de acción detrás de esa intención es la clave. Entonces, pon la intención, visualiza y emocionalízalo y pon una acción detrás de eso y eso te dará un resultado. Y eso es lo que estamos haciendo, teníamos la intención, la hemos visualizado, hemos visualizado lo que queremos, lo hemos emocionalizado y hemos puesto acción con este video para darte una guía, 11 de la mañana, 11 de la noche, dos días seguidos. Haz esto, apenas veas este video, nuestra intención está contigo y con la que yo hablo. Para aquellos que están acostumbrados a la forma en la que yo hablo, es ser, hacer y tener, es simplemente darte permiso de sentir los sentimientos de alegría, de amor, de apreciación y de gratitud y todo eso. Y desde ese espacio, tú pones la intención y así es como funciona mientras caminas por el planeta en tu día a día. Es así como luce esto para mí. Date el permiso de sentir al poner tu foco en aquello que te pone en ese estado de ser y muévete a ese estado con esa intención. Es así, es simple para mí y estoy segura que es así para todos y estoy muy agradecida los tres juntos aquí porque sabemos que es muy importante reunirlos a todos. Entonces, a las 11 en punto. Voy a estar cada 11 en punto. Lo estoy haciendo. So, si la gente fuera de ahí, cualquier momento sea para ti, el campo del quán, no hay tiempo, estamos con ti. Podemos hacerlo. Absolutamente. Gracias.